Más de 15 partidos venezolanos apoyan la iniciativa de ratificar a Juan Guaidó como presidente del parlamento para el último período que inicia el 5 de enero de 2020 esto significa que Guaidó continuaría como presidente encargado de la república el diputado Carlos Berrizbeitia aseguró que Guaidó es el indicado para seguir con el plan de derrocar a Nicolás Maduro creemos que para impulsar las acciones decisiones compromiso y acuerdos que hacen falta tomar de manera inmediata dentro y fuera de Venezuela el presidente Guaidó debe contar con la mayor fortaleza respaldo y estabilidad necesaria es por ello que hoy los partidos políticos firmantes anunciamos nuestra decisión de apoyar a Juan Guaidó como presidente presidente de la asamblea nacional y presidente encargado de la república repetimos hasta que cese la usurpación del tirano en Miraflores pasemos a otros temas de interés con vientos de 150 kilómetros por hora el huracán dorian arribó a cabo héteras en Carolina del Norte de Estados Unidos se desplaza 22 kilómetros por hora y se espera que llegue a Nueva Escocia en Canadá el próximo sábado el mandatario chino Xi Jinping enfatizó en una reunión con la canciller alemana Angela Merkel el interés que tiene China en resguardar el libre comercio junto a Europa hartos de la corrupción miles de personas llenaron las calles de Lima para exigir el cierre del congreso asimismo respaldaron la propuesta del presidente martín vizcarra de adelantar las elecciones generales en el museo bordel de parís se abrió una exposición de moda en la cual se invita al espectador a centrar su atención en la espalda la muestra busca llamar la atención de los diseñadores para que creen más prendas que hagan lucir esta parte del cuerpo hasta aquí nuestro resumen informativo por este viernes soy Melanie González gracias por haberme acompañado